Buenas tardes muchas gracias Natalia, muchas gracias al viceministerio y al MSP Roadmark por la invitación de participar. Muy emocionado de ver a muchos colegas que han participado en los procedos de ordenamiento marino en Costa Rica en diferentes comisiones y empezamos. Voy a dar otra vez una pincelada de lo que es la planificación espacial marina en Costa Rica. Siguiente. La planificación espacial marina en el país tradicionalmente se ha manejado o se manejó de una forma unisectorial. Por ejemplo, las primeras áreas protegidas originalmente se declaraban sin hacer una consulta, sin considerar a los diferentes sectores o comunidades que se podían ver impactadas. Sin embargo, esto cambió con el requisito de la consulta de la sociedad civil y vemos ejemplos muy recientes como la área de manejo de Cabo Blanco, Barra Colorado y Santa Elena, donde hubo una participación muy fuerte de las comunidades en el establecimiento de estas áreas y en la realización de sus planos de manejo. Otro ejemplo es el decreto de establecimiento de zonificación y ordenamiento para el aprovechamiento de túnidos o decreto atún que estableció medidas de zonificación bajo un enfoque meramente pesquero. Se trabajó de una forma muy fuerte en el análisis de datos de la Comisión Interamericana de Estudio Tropical y se diseñaron áreas de restricción para lo que era la flota de cerco internacional. y se promocionó áreas exclusivas para el palangre nacional bajo temas de atunes juveniles o especies en peligro o especies vulnerables que podían ser pescadas en el cerco. Sin embargo, no se trabaja con otros sectores para buscar zonas de de más resguardo o declaración de áreas protegidas. Esta falta de coordinación entre autoridades ha dificultado o dificultó el desarrollo de procesos de planificación espacial marina reales. Siguiente. Esta necesidad de mejorar una coordinación entre autoridades genera que se buscara la creación de espacios bajo la figura de áreas marinas de uso múltiple, Guamú. Esta futura buscó lo que puede generar espacios de diálogo y trabajo conjunto entre las autoridades por medio de comisiones integradas por las oficinas regionales de las entidades relevantes de Hicopesca, de Minade, del MOC, por ejemplo. Y lo que buscaba, la intención era que se crearan unas comisiones que pudieran gestionar estas áreas marinas de uso múltiple que se declaraban muchas veces siguiendo los límites políticos de áreas de conservación. Lamentablemente, nunca se hizo una oficialización de estas comisiones y hubo dos comisiones informales que trabajaron fuertemente en temas de ordenamiento marino, que son la Comisión de Grupo de Nicoya y el Amón Pacífico Sur. Estos espacios, aunque no se formaron oficialmente, trabajaron fuertemente iniciativas, por ejemplo, el Amón Pacífico Sur, bajo la figura de trabajo que era la Comisión de Acosa, del Área de Conservación de Osa, hizo un proyecto piloto de ordenamiento marino en la zona de Cabo Blanco o Cabo Matapalo, donde participaron todas las instituciones regionales, se consideraron todos los sectores que participaban en el área, se consideró palangre, pesca artesanal, turismo, arrastre, navegación, por ejemplo. Y se generó un primer documento que luego la Comisión de Acosa empezó a impulsar para su oficialización y creación de áreas. Siguiente. Con el fin de mejorar la gestión de los recursos marinos en el Golfo de Nicoya y el Pacífico Sur, se impuso un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde el SINAC, el Guardacostas, el Copesca, AIA, formaban una comisión que supervisaba el proyecto y era ejecutado por Fundación Mar Viva. Siguiente. Este proyecto BID hizo dos importantes iniciativas de planificación marina en el Golfo de Nicoya y Pacífico Sur, las primeras de una escala regional tan grande y considerando todos los sectores, se hicieron talleres de consulta participativa bajo la coordinación de las comisiones ad hoc. Además, se promueve la creación de una guía de ordenamiento espacial marino para Costa Rica, que sin embargo nunca es oficializada. Esta guía tuvo insumos importantes de la guía de conceptos y metodologías de Mar Viva y la guía de planificación espacial marina de la UNESCO. Las iniciativas de ordenamiento marino se entregaron a las autoridades, sin embargo, en el momento, no era un momento político apropiado para incursarlas, entonces quedaron en los planes desarrollados, pero no se ejecutaron. Siguiente. Siguiente. El proyecto de cobernanza marina busca garantizar la participación activa y efectiva de la sociedad bajo principios de desarrollo sostenible democrático, enfoque ecosistémico, participación ciudadana, principios preventivos, principios de objetivización en materia ambiental y principios de subsidiariedad. Y además crea la figura de unidades de gobernanza y que van a tener su plan director con sus marinos. Estas unidades de gobernanza vienen a ser algo así como provincias marinas que van a tener representación regional de cada una de las instituciones relevantes. Siguiente. 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 de poder, entonces es importante que cuando haya negociaciones, cuando haya trabajo, todos estén en un mismo nivel si es necesario capacitar a actores que en el pasado han sido más débiles, fomentar esta capacitación buscar a líderes de estos sectores y sentarlos en condiciones de igualdad a la hora de establecer negociación establecer canales de participación fomentar los espacios necesarios para que los usuarios participen de la gestión de recursos marinos y costeros dentro de estas comisiones o de estas unidades a la hora de considerar por ejemplo planes de manejo de áreas protegidas planes de manejo de áreas de pesca responsable que ya se hacen en la actualidad y de una forma muy fuerte y continuar con estos espacios para que las comunidades puedan interactuar y tomar o ayudar a la toma de decisión de sus recursos pero también que ayuden a la generación de la información necesaria para tomar esas decisiones incorporarlos en lo que es el monitoreo incorporarlos en lo que es la supervisión de los recursos y esto va a llegar a ayudar a cumplir con compromisos internacionales como los objetivos de desarrollo sostenible y las metas de Aichi y del país para la protección de los mares conservación de la vida bajo el agua temas de igualdad de acceso a recursos entonces me parece que la hoja que tiene el gobierno en estos momentos para avanzar fomentar una economía azul de los mares y dar una vista hacia ese océano que tenemos y unificar el tema de conservación y uso sostenible es muy importante para el beneficio de todos los actores involucrados Siguiente Muchas gracias a todos por el espacio Gracias a todos